Y otra más Néstor Villanueva y Orquesta Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que te enfrentas sin tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi llanto, llora conmigo si no la vieras Volver Al maestro con cariño Augusto Polo Campos Hoy, después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se fe por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincero al confesar, que aún te quiero cariño malo Si, embargo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si, tú nunca fuiste fiel y me juraste aquel Amor perverso Desrespeito por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Te estoy buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu confesión Pero regresa Para llenar el vacío que dejaste al irte Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Lucho San Francisco Estudios Y Vivar Music E Occidente E Occidente Y la получan E Occidente Y la procura